¡Hola, hola Kingdom Truth! Mi nombre es Pamela Ballinas. Bienvenidos a su sección Un Cafecito con Jesús. Pero hoy estamos festejando a nuestro rey y por eso en esta noche buena no va a ser Cafecito con Jesús, va a ser Ponchecito con Jesús para brindar con él. Y tenemos de invitada a una mujer que durante este año sin duda nos ha transformado a través de todos sus videos. Y ella es mi mamá espiritual, Claudia Iriarte. ¿Cómo estás, Clau? ¡Ay, bienvenida Pamela! ¡Ay, muchas gracias! ¡Un Ponchecito con Jesús! ¡Un Ponchecito con Jesús! ¡Para festejar esta Navidad! ¡Estoy feliz! ¡Ay, yo también! ¡Ay, es Navidad! ¡Tan esperada Navidad después de este año! Y justamente, Clau, con eso quería empezar. Seguramente los que nos están viendo tienen la misma duda que yo. Decimos todo el tiempo, feliz Navidad para esto, feliz Navidad para lo otro. Y hoy especialmente porque es el mero día, feliz Navidad a todos. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso, Clau? Pues Navidad viene de natividad porque quiere decir nacimiento y pues es el nacimiento de Jesús, del Mesías. ¡Del Mesías! Y entonces por eso cuando decimos feliz Navidad es para estarnos recordando lo que estamos festejando hoy. Que no se nos olvide lo más importante y lo único importante de esta Navidad, que es el nacimiento del gran Mesías tan esperado, de Jesús, de Nazaret. Y además recordar cómo fue todo esto, cómo venían sabios a verlo, a visitarlo. Pero para eso nos va a platicar más Claudia. Cuéntanos. En la Biblia nos cuenta cómo que pasaron muchos acontecimientos, ¿no? José y María llegaron a Belén y entonces dice que estaba la estrella de Belén, que fue la que anunció esa venida del gran Mesías. Que ahorita vamos a platicar cómo es lo que está pasando ahorita en este momento, en esta semana que pasó algo totalmente increíble, ¿no? Después de 800 años. ¡Wow! Sí, pero bueno, vamos a retroceder, ¿no? A la historia de cuando fue el nacimiento de Jesús, cómo hasta los pastores tuvieron encuentros con ángeles. Dice que ángeles llegaron y se aparecieron a los pastores. Ellos temieron cuando los vieron, pero obedecieron y fueron a ese lugar a encontrar a Jesús, que iban a encontrar a ese niño en pañales, decía la Biblia, ¿no? Y venían de todas partes del mundo. Y venían de todas partes. Bueno, ellos los pastores llegaron de un lado y luego por otro lado están los sabios, que los sabios venían, estaban con Herodes, cerca de Herodes. Herodes buscó a esos sabios porque esos sabios tuvieron esa revelación. Hay muchas teorías. Se cree que unos que vienen de Partia, que fue la parte, una parte muy importante después de Roma, por ejemplo. Y otros creen que venían de otros lados del mundo, que eso es muy lindo porque simboliza cómo todas las personas del mundo llegan a ver al Mesías. Otros piensan que eran astrólogos, ¿no? Otros que eran reyes, por ejemplo, en el nacimiento está representado por los tres reyes magos tan famosos. Pero yo digo que no creo que nada más fueran tres. Yo me imagino que eran un montón. La Biblia habla de cuántos eran. No, no habla de cuántos eran ni exactamente de dónde venían. Hay varias creencias y otros que eran astrólogos orientales que leían los escritos que eran del Antiguo Testamento. Y otros que realmente eran sabios, que tuvieron una revelación de parte de Dios y ellos tuvieron esa revelación de qué iban a ser el rey. Entonces van a buscarlo y ellos seguían por esa estrella de Belén que fue la que los... Que es la mismita que estamos viendo hoy. Si no la han visto y están retrasados en noticias, les contamos que vayan corriendo a ver a su ventana porque esto es algo histórico y de verdad de Dios. Porque poder ver cómo brilla la estrella de Belén, la misma que guió en esos entonces a los sabios que venían a entregar estos regalos. Y como dice la Biblia, ¿no? Un sabio tenía el regalo de la mirra, otro tenía el oro y otro traía el incienso. ¿Qué significará eso? Bueno, pues el oro representa, es un regalo digno de un rey, ¿no? El incienso es para una divinidad y la mirra representa a una persona que va a morir. Entonces se sabía, fíjate, se sabía que Jesucristo iba a morir por nosotros. Entonces eran los regalos que le llevaban. Pero lo más lindo y lo más hermoso es que ellos tuvieron esa revelación como sabios, como hombres sabios que eran, de que venía el Salvador, el Mesías, porque el pueblo judío estaba esperando a ese Salvador. No esperaban a alguien que los liberara, ¿no? A los judíos. Pero no recibieron a Jesús. Ellos no lo recibieron y no creyeron en Él. Pero estos hombres que sí fueron sabios, tuvieron esa revelación de parte de Dios y fueron a buscar a Jesús. Y que fue lo más hermoso es que le llevaron los regalos. Ahora, todo lo contrario que ahorita. Sí. Ahora, bueno, desde niños, lo que aprendimos y lo que nos enseñaron y lo que hemos seguido reproduciendo, la verdad, es que viene Jesús y trae regalos en esta noche buena. Y cuando despiertan en la Navidad, bueno, se sorprenden de los regalos que les trajeron. Pero como mujeres y hombres sabios de Dios, sabios en la palabra, qué lindo poder tener este reconocimiento, esta revelación de que lo más bonito es poderle entregar a Jesús nosotros un regalo en reconocimiento de que es nuestro Rey. Entonces, Clau, ¿cómo podríamos nosotros ahora, metafóricamente, poderle entregar esos regalos a Jesús en esta Navidad? Que todavía estamos a tiempo. Sí, siempre. Aparte, Dios es nuevo cada día, ¿no? Siempre nos da una oportunidad. Y, pues, lo más lindo, claro que Dios siempre nos da, porque Él es un Padre que le encanta darle regalos a sus hijos y nos da. O sea, verdaderamente Dios nos da. Es tan lindo. Pero, ¿qué diferencia antes, no? Cómo esa sabiduría de Él es el Rey, Él se merece todo, Él es digno de todo, de todo, porque Él es el creador de todo. Y todo fue creado por Él y para Él ya estuvimos viendo toda esta serie de Jesucristo. Y cuando entendemos verdaderamente quién es Él y que Él se merece todo, entonces, pues, tu regalo puede ser tu corazón, primero que nada, abrirle tu corazón a Él. Y ese es el primer regalo que podemos darle, nuestro tiempo, ¿no? Tal vez, hacerle caso. Muchas personas a lo mejor no le hacen caso o no. No saben el tiempo de escucharlo, de tener una relación con Él. Y ese es que mejor regalo que ese, ¿no? Sí. Que es lo mejor de nosotros. No, ellos iban y les daban lo mejor, su riqueza, ¿no? El oro. Y nosotros ahorita creo que lo más valioso es nuestro tiempo. Imagínate darle el tiempo a Jesús que se merece como Rey. Entregarle nuestro corazón y un regalo es poder reconocerlo como nuestro Rey. Reconocer que hoy lo que estamos festejando, más allá de todas estas tradiciones tan lindas que puedan tener en casa, todas son súper respetables, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos. Claro, hay que seguir distintas tradiciones. Sin olvidar que lo que estamos celebrando y festejando el día de hoy, y esperemos durante todo el año, no nada más hoy, es el reconocer que somos hijos del Creador. Qué lindo tener esa revelación de que somos princesas y príncipes, hijos del Rey, del Todopoderoso. Y por eso un regalo que yo le doy hoy a nuestro Jesús es agradecerle. Agradecerle que estamos aquí, bien o mal, pero estamos aquí presentes con ustedes y seguimos con mucha salud. Pues muchísimas gracias por ese regalo, Jesús. Y yo te lo regalo de vuelta en agradecimiento. Digo, es bien complicado. Es que cuando tú dices, ¿qué le regalarías a Jesús, al Rey? Yo creo que dices, guau, es que lo tiene todo. O sea, vuelve algo bastante complicado. Sí, pues mi vida, yo sí le regalo mi vida. Él sabe que yo soy de él completamente. Y eso es lo que yo le doy a Jesús. Y este, pero ahorita pensando, viendo lo de la estrella, quiero que no lo dejen pasar, que no lo tomen a la ligera. Porque es algo que es un fenómeno que es sobrenatural realmente, ¿no? Que, bueno, realmente Dios nos está hablando por medio de esta estrella, por medio de todo esto que está pasando. Y esa manifestación de esa estrella fue que iba a aparecer el Rey, que iba a aparecer el Mesías. Y ahorita Dios nos está diciendo que va a volver a aparecer. Estaba viendo este fenómeno, ¿no? Cómo se alinean estos planetas y todo. Y dice que de todos lados se va a ver, se vio, se está viendo de todos lados del mundo. Y así dice la Biblia, que todo mundo verá a Jesucristo. Todo mundo lo veremos y toda rodilla se doblará delante de él. Y le pido a Dios que traiga revelación a tu vida, una revelación de ese verdadero Dios que puede transformar el mundo. O sea, imagínate que una estrella avisa que viene. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué está poderoso? Y que estaba ya escrito, ¿no? Es como cuando alguien nos dice que no cree y siempre les compartimos que todo se puede respetar 100%. En este canal respetamos todo. Pero ahora sí no puedes decir, es que no lo veo. Si ya estaba escrito, o sea, ya estaba escrito en la palabra, ya pudimos ver ahora la estrella de Belén con nuestros propios ojos. Y así cada cosa la vamos a empezar a ver. Y la verdad que con todo respeto. A ver, veo que hacen rituales y ritual a la luna y ritual a la estrella y un montón de rituales. Y yo digo, ¿qué tal que le damos la honra al que creó la estrella? Al que creó la luna, al que creó el cielo. ¿No te has puesto a pensar eso? Y te lo dejo ahí como una cosquillita, porque cuando tú te metes a la palabra y empiezas a darte cuenta de que, o sea, la fe es 100% importante, pero no solamente caminas por fe. Hay muchas cosas que hemos podido ver históricamente comprobado que está ocurriendo. Y bueno, justamente en la palabra, Clau, para cerrar este festejo a nuestro rey en esta Navidad, dice en Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado. Y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¡Qué lindo! Y dice, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Así que no hay mayor paz que la que nos puede dar Jesús Clau. Sí, poderoso. Amén. Bueno, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Regálanos una oración! ¡Disfruten! Vamos a orar y vamos a darle gracias a Jesús porque Él vino, se manifestó de esta manera poderosa y viene otra manifestación grandísima de su gloria en la tierra. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú eres el rey. Hoy te damos la bienvenida y te festejamos porque eres digno de festejar. Eres digno de todo el honor, de toda la gloria. Hoy te reconocemos como el rey, como el salvador. Y te pedimos, Señor, que te manifiestes poderosamente en esta década, en estos tiempos que vienen, que te manifestes con todo tu poder, Señor, y que te rebeles a tantas personas que no te conocen Dios. Gracias, gracias por compartir. ¡Feliz Navidad! ¡Disfruta este día! ¡Disfruta con tu familia! ¡Disfruta! ¡Abre regalos! Sí, sí vienen de parte de Dios y tú, entrégale tu corazón a Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Por favor, si les gustó, dale like, suscríbete al canal, compártelo. Lo hacemos de todo corazón, de verdad. Damos y entregamos nuestro tiempo a Jesús para que tú te sientas mucho más cercano a Él. Y bueno, no olvidemos que hoy se trata de festejarlo. Así que ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y salud con el ponche! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!